Amcor A ver vamos con Amcor ¿Dónde estabas? Pará, ya me perdí ¿Dónde estabas? Perdí tu comentario Perdí su comentario Comenta de vuelta Que había dicho algo de Amcor Ah, más allá Acá la encontré Va, apelá el bolú No, el reaccionado ya Puede ser No, entonces sale sí El reaccionado Ah, no, pero más allá Entonces Entonces no De todo se sale, creo que sí lo ha traccionado Que es este de acá Que es el Igual esto Es como un disco viejo de Amcor No O sea, igual de todo se sale el disco también Pero Creo que había reaccionado ya algo así De estos Escucha otro cantante Yo voy a escuchar lo que me guste, boludo Y lo que me recomienden Igual se nota que es el rey joven ahí Amcor O sea, 2013 Creo que había aparecido Que se publicó esto Pero también Cuántos años tiene Amcor Ya me surgió la duda Pero Sí, mira acá, parece re joven O sea, cambió demasiado Más allá del rap Hay una vida A veces se me olvida Que la vida es algo más Que andar hasta el final El tiempo ya dirá que pasa Yo quiero una familia Una casa y una viva Que me haga soñar Y siempre se retrasa Igual creo que lo tuvo O lo tiene Digo, lo tiene Ya, lo que está pidiendo ahora Recién Porque, no sé Creo que tiene un hijo Ha subido fotos con el hijo O hija Ah, ya no me acuerdo Pero un bebé o una bebé Y tal Y la novia y la casa Creo que ya lo tiene todo O sea También puede volver a escuchar esto Y decir Uh, que bien lo logré Pensaba que vivir era más fácil Que soñar no era difícil Y que ser yo mismo No me haría frágil El final no es feliz En la peli De mis pasos Vivo en Kelly Oh, se puso en un estilo Medio métrico ahí Que le quedó muy bien Wow Me gusta mucho Anchor es uno de los artistas Que más me gusta Y de lo que más escucho Sinceramente O sea, igual he escuchado Más de lo nuevo, ¿no? Que ha sacado Como free solo O sea, hay que ir de temazos Y me limito a coleccionar fracasos Es un delicioso plan Para un payaso como yo Mi sonrisa es la sonrisa Que esconde el dolor Y el sinsabor Que me produce ver que el rap Es una zorra Que los niños hacen rap Porque hacer rap Está de moda Y donde... Oh, amigo Si eso lo dijo en 2013 Imagínate ahora, amigo Porque es verdad Hay muchas veces Que el rap se pone de moda Y la gente ahí, boludo Haciendo cualquier cosa Igual alguno la logra pegar Aunque esté de moda, viste Pero... Bueno... Para el disco Para el disco Y los valores Igual es como irme mucho El contexto Tal vez no Pero es como que... Le deja las cosas así como... Por ejemplo... El perfume puede ser algo Para que los demás huelan O los demás te sientan Le deja eso a la persona Porque a él no le importa tanto Como lo vean Como opine Ah, no sé... Yo tengo más o menos ahí Mi idea sobre eso Pero puede ser que... No me entiendan Toma, si quiero mil horas De consejos Y el espejo Me dijo en la cara Todo lo que pensaba Yo le dije que sudara Que conozco mis complejos Miro el reloj Es tarde Y el cubata Se acaba Me la suda Voy a la nevera Pa' sentirme mejor Lejos de todo Lejos de sentirme cómodo Lejos de no sentirme solo Lejos de mi trono ¿Sabes? Se nota muchísimo la voz O sea, cómo cambió Igual me está gustando este áncor O sea... Es muy diferente O sea, siento que es un áncor diferente Pero... Con una temática Que ya ha tocado O sea, en los temas de ahora Eh... Que te hace sentir como que... Siempre ha hecho lo que ha querido, blu Eso... Eso, no sé... Cuando escucho a alguien viejo Tipo... Algún tema viejo de alguien Algún tema nuevo de alguien Es como que... Y veo que están tocando temáticas parecidas Es como que... Me encanta Me encanta porque es como que... Sigue con sus ideales, blu No conozco a nadie A ninguno de todos los que dijo no lo conozco Discúlpeme Pero... Soy sincero No lo conozco Es una banda igual Un silencio negativos Estoy solo Como solo Estaré en la caja de pino Y mi destino Es tan incierto Como el tuyo Como el de todos Tenía mis métodos Y alguien me los detonó Y de todos los colores Las he visto Yo soy rapero Porque siempre he sido listo Y sigo siendo... Yo soy rapero Porque siempre he sido listo No, amigo Es muy buena esa frase No, amigo Me la tengo que guardar a esa frase Yo soy rapero porque siempre he sido listo No, amigo Muy buena Tengo fiel a los principios que me marqué Tengo una estrella que me cuida cuando no queda fe Desde el inicio mis palabras se escucharon por el mundo Amor a mis latinos que me escuchan con orgullo Y tenéis que saber que... Latinos Aguante Acá de Uruguay Amcor De corazón Yo canto mis canciones Ustedes le dan sentido Puede ser más o menos como... Que nosotros Damos la interpretación A nuestra forma de pensar A nuestro ser Sobre algunas frases No sé si metafórica o no Pero... Nosotros nos llevamos más para nuestro lado Y ahí es como... Viene la frase esa Del perfume Oh Quiero Ser el primero En vuestra lista de raperos Es la hostia Vosotros sois mi victoria Ah, amigo Es que... Vosotros sois mi victoria O sea Es como que... Los fans de Amcor A ver como le llega a eso Juntos hemos vuelto a hacer historia Y de dos se sale men Oh Tienes que pensarlo Oh Lecciones aprendidas cada día Y un mundo Para arreglarlo Aún sigue con lo... De... Lo hemos vuelto a hacer Viste... Eso está en más, blu Oh... Eso... Te da como... Que épico, loco Lo hijo Siéntelo tío Siéntelo tío Yo no te traigo nada nuevo Solo te traigo Solo te traigo Reflexiones de mi corazón en ángel Oh... Muy bueno Muy bueno Me encantó Me encantó Que grande Amcor, boludo De 2013 No sé cuántos años tendría Pero... Amigo... Mira lo que era, boludo Nada que ver ahora Free Solo A ver... A ver... De todos se sale Y estás loco, amigo